siempre nos da un muy buen show es que es de esas cantantes que no necesitan es como, no sé digo, toda proporción guardada pero como Adele, no necesitan más que pararse en un escenario y abrir la boca no necesitan ni pantallas yo pensé que iba a ser eso que pararse y con la pura voz no, pero también se avienta a bailar también se avienta a tener a su grupo de bailarines y entre ellos Luis Medina, un amigo mío que es bailarín de ella, y mucha gente no sé si lo ubique, es el que daba clases de baile en el programa hoy, en la época en que también estaba el maestro Alfredo Udini entonces, él es parte de su de su ballet de bailarines de Yuridia y le hacen moverse y le hacen ir de un lado al otro en el escenario y le hacen lucir muy bien aparte de su voz ¿no te escuché, perdón? le dice, espérame, los hombros mi reina, le dice ha, ha, ha Gracias por ver el video.